Acción Ahí fuera está lloviendo mientras yo sigo escribiendo Recuerdos oprimidos que se ocultan tras los versos De estos incorrectos que a mi mente están dispersos Recojo los fragmentos pa' poder contaros esto Por los que se fueron que me escuchan desde el cielo Lloro lágrimas de hielo porque ya no puedo veros Cuando pienso en ellos y en la muerte tan injusta Que se llevan los mejores y nos deja aquí la chusma Quien decide quien se va o quien se queda Que se lleven toda la mierda de Alcaeda Con los de que otro planeta que suene la trompeta Que detengan ya la guerra por las perras y por gobernar la tierra Si la vida ya es bastante perra de por sí Y se empeñan en joderla más fabricando armas La sangre derramada no les servirá de nada La historia cambiará, podremos vivir en paz Cuando unamos nuestras fuerzas dejando el pasado atrás A un lado las envidias formando una familia Cogidos de la mano caminando sin temor Ya no existirán fronteras, volverá a brillar el sol Si te preocupas por lo que dices, te quedas bloqueado Empiezas, no puedo decir esto, esto es muy bruto No puedo decir esto otro Pero tengo que dejar de hacerlo y confiar en mi corazón Porque estoy haciendo lo que digo Muchos de vosotros ya me tomaréis por loco Lo mismo le dijeron al señor Tomas Edison, no alumbrarían focos Tengo no razón, si lo escribo que no es poco Lo digo de corazón Me cansé de ser cabrón Engañando a las mujeres Aprendí la lección con un extraño profesor Me ofreció sus poderes y yo los acepté Ahora soy su mensajero y tengo un sitio en el Edén Conozco el secreto, estoy bien protegido Ven conmigo, aunque yo no sea tu tipo Soy un poeta alérgico a la primavera ¡Chif! Tengo un buen propósito y lo voy a conseguir Podrán decir que Cholvi no es sincero Pero no se ha molestado en conocerlo primero Son costumbres que no entiendo Pero siempre con respeto Con mi vida es suficiente y en la muestra no me meto Mi cerebro es como un gueto Pobre y hambriento Montescos contra capuletos Combaten dentro Es una faída la mentira Contra la verdad Tranquilos que algún día Los buenos ganarán Mi energía fluye en verso Como sangre por el cuerpo Se transforman las palabras Que ahora mismo estás oyendo Sontras recordarás durmiendo Resistirán al viento Quedarán en la memoria Y volverán con el tiempo ¡Gracias por ver!